Buenos días, día 11, pero qué día 11, mira Lleva toda la noche lloviendo, toda la mañana lloviendo, no ha parado de llover A ver, está claro, no podemos ir a ningún sitio, pero jolín es un poquillo mejor tiempo Me duele mucho la cabeza, me tengo que tomar un paracetamol porque, claro A mí, como mucha gente, creo que no soy la única porque lo he oído muchas veces y yo pensaba ¿Será verdad eso de que cuando llueve todo en la cabeza? Pues sí, me dolía la cabeza Así que voy a sentarme, he estado recogiendo la casa Voy a sentarme 5 minutillos, a ver si me hace efecto el paracetamol Y nada, ayer vimos ya nuestro primer capítulo de la serie De anemia, hemos quedado en ver cada día un capítulo Antes de que empiece la nueva temporada, haberla terminado de ver Y nada, voy a sentarme 10 minutos, a que me haga efecto el paracetamol Y me voy a poner a hacer clase Así que a ver A ver qué hacemos Bueno, pues nada Y Ana a la una tenía Es verdad Ana tenía A la una ¿Cómo se llama eso? Reunión con el profesor, con el director de clase Habían quedado que tenían que hacer una videoconferencia para ver Que tenía que hablar con ellos Me imagino que les va a decir lo del viaje de fin de curso Y la graduación y todo Cómo se va a realizar O si no se va a realizar, claro Porque ahora tenemos esa pequeña duda Si se va a hacer o no se va a hacer Así que ya os contaré Cómo queda el tema Pero vamos, que se van de viaje, se van Porque si no se van con el colegio Vamos a tener que organizarlo los padres Pero estos chiquillos después de este año Se merecen No para de moverme, lo sé Es que estoy colocando la forma que se me ha movido Después de este año Se merecen por lo menos Tener su viaje de fin de curso Ya que supongo que la graduación No sé cómo se va a realizar ni cuándo Claro, en julio y agosto El centro no tiene ninguna obligación de irse con ellos De viaje de fin de curso Pero claro Sería muy triste que no se pudieran ir Así que Algo inventaremos Seguro Esperamos las noticias del director del colegio Y a ver qué os cuento Venga, hasta ahora Bueno, pues aquí en un ratito que he estado Que me he encontrado un poquito mejor Me he puesto a hacer deber de valenciano Había que leer Bueno, a base de compresión lectora Y los acentos He hecho lo que he avanzado hoy Y el texto era sobre Audrey Audrey La verdad es que ha estado bastante interesante He hecho unos 90 minutos de valenciano Y luego 60 He cambiado a inglés En ese momento llegaban a la mesa Para hacer Sus deberes Y nada Hemos tenido nuestra Dos horitas y media hoy De deber por la tarde Y quería haber hecho lo de la oposición Pero ya no tenía la cabeza para más Así que ya sin falta Mañana por la mañana me pondré Y creo que voy a cambiar El horario de estudio De mende por la tarde A por la mañana Que hay mejor luz Bueno, si no llueve Y así pues me centro un poquito más Y eso Y nada Y ahí Ana me estaba preguntando Unas dudas Que bueno De historia todavía le puedo contestar Todavía me llega Para cuarto de la ESO Poder ayudar a mi hija Suerte que yo tengo Y que hay muchos padres Que se están viendo En un pozo sin fondo Recordaros a todos Que en la 2 Y en el clan Están dando Todas las mañanas Desde las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Profesores Clases Por la tele Para los padres Y niños Que pues que no saben Cómo cogerlo por banda Bueno pues son profesores Que están saliendo por la televisión A explicar las lecciones Así que Es una iniciativa Bastante bonita Que yo creo Que os puede ayudar Bastante Bueno pues nada Voy a A seguir estudiando Un ratito Y nos vemos luego Para hacer la cena Bueno mirad Mientras Ana termine De hacer Deberes Que se pone todas las tardes También un ratito A hacer deberes Voy a haceros Una receta De una merluza Con una Con pisada Con patatas Pero Como todo A mi manera De forma diferente Y así Bueno pues pasamos Un poco El rato En una cazuela Con un poquito De aceite Voy a poner Ajo y cebolla Y lo voy a dejar Que se vaya rehogando Y aparte De la cebolla Al ajo Solo lleva Patatas Y la merluza Y especias Como perejil Pimienta Cebolla De ajo En polvo Sal Y pimentón Un poquito De vino blanco Y tomate Y a comer Pues bueno Vamos a dejar Que se rehogue Esto un poquito Y Que se vaya haciendo Y ahora volvemos Ahora que hacemos El ajo Ya he empezado A coger color Voy a echar La patata Y le vamos a dar Dos vueltecitas Vale Ahora las patatas Las merluzas Hacen seguida Así que es el último Que pongamos Le echaremos La pimienta Cebolla Y ajo Y ajo Y el pimentón Y en cuanto echemos El pimentón Que es normal No es picante Sabéis que ya Enseguida hay que echarle Líquido Para que no se nos queme Pero el pimentón Le da un gustito Súper bueno A este plato Ahora le he hecho Vino blanco Que por lo que queda Se lo voy a echar todo Y vamos a dejar Y vamos a dejar que se evapore El alcohol Del vino Y que arranque Pues lo que pueda haber pegado Que es desglasar Se llamaba Se llama en cocina Se llama desglasar Despegar lo que hay En el fondo De la De la coazuela Para que deje el sabor Siempre y cuando no Este quemado y negro Claro Pero bueno Normalmente que a veces Se queda Un poco de carne Se queda sabor Ahí pegado Entonces se desglasa Para que todo ese sabor Vuelva al plato Y ahora nada Vamos a dejar que se evapore El alcohol Del Del vino blanco Le voy a echar ya El tomate Que no afecta Para que se evapore O no el alcohol Y ahora en cuanto Se evapore el alcohol Volvemos para echarle El agua Y dejar que se cuezan Bien las patatas Vale Se ha evaporado el alcohol Le he hecho agua Que las cubra bien Las dejo así Medio tapadas Y cuando esté la patata Casi hecha Echaremos la merluza Así que vamos a esperar Que se haga la patata Para echar la merluza Bueno ya sean Ya están las patatas Casi casi hechas Le voy a dar unos 10 minutitos Y echamos la merluza Echamos la merluza Y ahora voy a echar Un poquito de sal Con esta mano O la otra tengo Un pedazo de corte Que solo me faltaba Llenármelo de sal Vamos me da algo Y ahora pues nada A dejar Que se cocine la merluza Con las patatas Y a comer Bueno Ya está Ya se ha acabado La receta La merluza Voy a servir Los platitos Para que veáis Mi ración Mirad que pinta tiene Es que tiene una pinta buenísima Bueno y el sabor Me os cuento Bueno pues mi ración son Dos trocitos de pescado Ops Falta un trocito Y este pequeñito De pescado He hecho seis trozos Tres para cada una Y cinco patatas Esta va a ser Esta va a ser mi ración De la cena de hoy Bueno Pues vamos a cenar Y luego os cuento Mi reflexión del día No os vayáis Que aún quedan Mis reflexiones Bueno pues ya hemos cenado No voy a ver Hoy el segundo capítulo De la serie De vis a vis Que estábamos viendo Ana y yo Porque me duele mucho La cabeza Como no para de llover Además ha bajado mucho La temperatura De golpe Hace frío He enchufado La calefacción en casa Porque es que Bueno el aire acondicionado Caliente Y en la habitación El radiador No soporto el frío No sé vivir con frío Yo para mí No puedo No puedo Para mí el frío Es insoportable De hecho Me habían comentado Un par de vecinas Que si va a salir Mañana a comprar Que querían comprar Un par de cosas Entonces les he propuesto Mañana Vernos mañana Que me digan Que me pasen una lista Con lo que quieren comprar O sea Vernos no Me meten la lista Por debajo de la puerta Y yo hacer la compra online Y me estoy pensando En hacerlo así Porque no Con este frío Y con la lluvia Yo no puedo salir a la calle Y si me duele la cabeza Menos todavía Ana me ha puesto el termómetro Hoy como Doscientas veces Si es algo De dices Me duele la cabeza Te ponen el termómetro Ay que frío tengo Te ponen el termómetro No dices nada Te ponen el termómetro Me ha puesto Pues eso Doscientas veces el termómetro Hoy Que no tengo fiebre Que lo que tengo es El cambio de clima Es normal No creo que no soy La única en España Que está así Pero bueno Ya se preocupa La verdad Se preocupa mucho Y bueno Pues se lo perdonamos He estado hablando También con los abuelos Paternos de mi hija De que Bueno De que Mi hermana nos ha pasado Por el grupo Mi hermana trabaja en un hospital De que el pico alto De todo esto Va a llegar Este fin de semana Tenemos que calcular Todos que Que esto se contagia A los 15 o 20 días ¿No? Bueno pues tienes que pensar Cuanto lleváis en casa Para que Empiecen a salir ahora Los primeros Los primeros afectados Entonces A partir de la semana Que viene Se prevé que todo esto Ya empieza a bajar Y que los que están mal Estén ya controlados Si estén en casa O en hospital Han dicho también De suspender Los colegios Hasta septiembre Yo no sé Hasta qué punto Esto va a ser así Porque vamos a ver Una cosa Es que no vayan al colegio Otra cosa Es que suspendan Todo tipo de asignas De clases Está claro Que ahora Viene semana santa Ya no tienen clases Y harán un parón Pues igual Que hubieran hecho Normalmente Pero Si suspenderán Las clases ¿Qué pasa? Los de cuarto de la ESO Pasan a primero de bachiller Los aprueban a todos Repiten todos Si repiten todos El año que viene En infantil Tres años No va a haber plazas Para los niños Que entren nuevos Porque estarán cogidas Por los que repiten curso Si deciden Que los pasan a todos Un abogado Que no ha hecho Este cuatrimestre En la universidad Estará preparado para ello Pero claro Si no lo rehace El año que viene Cuando vuelva Pierde todo derecho De becas Porque tiene que hacer Asignaturas Que ya han sido Becadas este año O sea Lo veo un poco complicado En ese sentido Que dejen los exámenes A lo mejor para septiembre Vale Pero por ejemplo Han acaba cuarto de la ESO O los que van a hacer El selectivo No acaban el bachiller Si no acaban el bachiller En el selectivo Les van a quitar Todas las preguntas Que puedan tener Relación con el último trimestre De segundo de bachiller Es que no tiene mucha lógica Así que O todos los que van Para selectivo Les dan un aprobado general Cosa que tampoco Es viable Porque cada carrera Tiene una nota Y claro Si todos tenemos Aprobado general Todos podemos acceder A cualquier carrera ¿Cuál será el baremo De vamos a entrar O no vamos a entrar? ¿En qué se van a fijar? Y luego además Acceder a un curso siguiente Con un trimestre Que te falta Sería que el año que viene Hacemos todo el curso Más el trimestre Que nos hemos dado este año Así que no No lo sé No sé hasta qué punto Pueden suspender totalmente El aprendizaje de los niños Que digan que hasta septiembre No vuelven al colegio Pues puede ser Así que no sé Decidme qué opináis Si lo veis normal O no lo veis normal Que se suspendan las clases Que los niños No vayan al colegio No lo sé No sé hasta qué punto Y Y luego bueno Pues que No sé Hay profesiones Que siguen dando Siguen dando el callo Pero cuánto tiempo Puede estar una persona En su casa Si esto no se contiene Ya para trabajar Sin ir a trabajar Y sin generar ingresos Porque vale Los que la empresa Le pagan el sueldo Se cansarán las empresas Si no generan ingresos La empresa no va a estar Mucho tiempo pagando Los que son autónomos O sea Soy autónomo Si no gano Si no trabajo No gano Pero si no trabajo Tengo que pagar igual ¿De dónde van a sacar Estas personas Para mantener Mes tras mes Su Su cuota de autónomo Su seguridad social Sin salir de casa O sin abrir su negocio O sin vender Ni unas pipas No sé yo cuánto tiempo Se va a poder sostener esto Yo espero que Que en dos meses Como mucho Como China Hayamos salido ya todos Y estemos todos perfectos Y podamos Volver a hacer una vida Lo más normal posible Pero por otro lado No lo sé Hoy no tengo yo la cabeza Para pensar mucho Me duele mucho la cabeza Estoy deseando Que pare de llover Que pare este clima Tan frío Tan feo Que está haciendo Porque yo necesito Calor para vivir Y además Con calor Todo es mucho mejor Sinceramente No soy yo sola El sol Nos anima a todos Cuando Tienes que estar Todo el día en casa Y abres la ventana Bueno no la abres Porque está lloviendo Pero te asomas Y ves el cielo gris Y dices Hoy no puedo abrir Ni la ventana Porque me voy a mojar Es que el agua Caía de una manera bestial O sea que no podías Abrir la ventana Ni para ventilar Porque te inundabas La habitación Y ya tengo bastante Con tener el coche inundado Por cierto Que el agua En donde se ponen los pies En los asientos De atrás de los pies Había un charco de agua Increíble Yo creo que el coche No va a tener arreglo Pero bueno Esperaremos a ver Y encima no para llover Por lo tanto Peor todavía Pues no lo sé No sé cómo va a estar la cosa No sé cómo vamos a acabar todo De hecho mi marido Esta semana Si viene Si le traen a casa Y el lunes Se tiene que ir a trabajar otra vez Tendrá que llevarse su coche Sin la ITV pasada Pero es que las ITV También están cerradas ¿Cómo va mi marido A pasar la ITV De un coche Si no hay ITV Y de ahí no nos dicen nada No sabemos si nos van a multar Por el tema de ITV No lo sé Entonces No sé Yo tendría que hacerle El pasaporte a Anana Aquí en Alcira Su padre no se había mandado La autorización Pero ahora No está haciendo pasaportes Obviamente no voy a arriesgar Mi celular de mi hija Para salir a hacer un pasaporte La verdad Pero no sabes lo que me ha costado Que su padre firme ese papel Tres años Tres años Para que me firme la autorización Para hacerle el pasaporte A la niña Que un poco más Y cuando se descuide La niña y la mayoría No necesitamos la autorización Así que no sé Estoy hoy bastante Hecho de ver Es un ratito Pero Lo que la mente me ha dejado Y estaba pensando Que mañana Os voy a grabar El Decirme como lo queréis Aparte O dentro de lo que hago En el día a día En el blog este Que estoy haciendo diario Como organizo El menú semanal Entonces Quiero grabároslo mañana Y no sé si Meteroslo en el vídeo Del blog De esto O haceros un vídeo aparte Yo creo que es mucho mejor Un vídeo aparte Para que lo tengáis Siempre que queráis Recurrir a él Cómo me organizo yo Mi menú Y qué hago Para organizarlo Y yo creo que ya está Bueno Mi hermana Esta semana Le toca trabajar A la mayor Mi hermano Ha puesto en su página web Que están cerrados Obviamente No va a arriesgar Su salud La de nadie Por ir a mandar Un paquete A MRV O a Seur Mis sobrinas Siguen estudiando en casa Juan Diego Ha tenido hoy Nos ha mandado la foto De la videoconferencia Con la profesora La profesora estaba En la pantalla del ordenador Y los alumnos todos en casa Ana también ha tenido Una videoconferencia Con el director del centro Les ha animado Pues a estudiar A pasar estos días Han hecho su oración Obviamente Por la mañana Bueno Les ha mandado Pues lo que tienen que hacer Que confían en ellos Que no se preocupen Que el viaje de fin de curso Se queda aplazado De momento van a hablar Con el hotel Por el tema de una fecha nueva Tienen fe Y tienen esperanza De a finales de mayo Volver al colegio Para poder realizar su O en el director Les ha hecho que Para mediados de mayo Confían Creo que es lo que me ha dicho Tampoco me hagáis mucho caso Cambiar la fecha Para finales de mayo Porque se confía Que a mediados de mayo Ya puedan ir los chiquillos Al colegio Entonces no sé Cómo va a ir Ya mañana o pasado Tiene una clase Por videoconferencia Con un profesor Porque A ver Cuando llegan a cuarto de la ESO Se paran Entre el social O sea Entre los que quieren hacer Científico Bachiller científico Bachiller social Y los que quieren hacer Un grado superior Entonces en el colegio de Ana Los que hacían Bachiller científico Eran tres alumnos Y tienen una clase A la que solo van Tres alumnos O sea Son como clases particulares Son una pasada Y entonces el profesor De la clase De física y química Creo que ha dicho Les va a hacer La clase igual Pero Por videoconferencia El profesor Desde su casa Y cada uno De los alumnos Desde la suya Y así Porque claro No es lo mismo Pues no sé Hacer un resumen De historia Por ejemplo Que la historia No es complicada Es estudiar la historia Aprenderla Y ya está A saber Cómo funciona Una Yo que sé Es que no sé Yo ahora mismo Física y química Una Ecuación Para saber Algo O yo que sé O una Una combinación De elementos químicos Cómo se pueden combinar Los elementos químicos De qué elementos De qué tabla De la tabla Cómo pueden ir combinados Entre ellos Para No es lo mismo Entonces no es lo mismo Algo que te lees Y te lo sabes Algo que tienes Tienen que explicártelo Para que lo entiendas Y bueno Pues Así ha sido el día Seguimos Hoy ya le he hecho yo Ana que lo sentía mucho Por no poder ver la serie Todo lo contrario Ha estado cuidándome Todo el día La verdad Que no me puedo quejar Es que La comida Yo hoy no he hecho de comer O sea Yo cuando Cuando he grabado El mensaje de esta mañana Me había tomado un paracetamol Porque me había mucho la cabeza Me he tumbado en el sofá Con la mantita Y Ana ha estado cuidándome Toda la mañana Y os recordáis que sobró Con los garbanzos Y la verdura del cocido Hice un puré Hemos comido eso Y la carne que sobró Que la tenía picada Pues la ha rehogado Con un poquito de cebolla Y el ha puesto aceite Y pimentón Y estaba buenísima Así que Yo esta noche Me encontraba mejor Que por eso he hecho algo la cena He hecho la La merluza Con patatas Que está muy buena No ha dejado Bueno No ha quedado nada O sea Así como otras veces Queda Yo me he dejado dos patatas En el plato En la olla No ha quedado nada Porque la Ana decía Que tenía hambre Y se la ha puesto todo Y yo me he dejado dos patatas En el plato Yo no he sido capaz De acabármelo todo Pero también porque Cuando uno está así Plof Pues no No tiene ganas Ni de comer Y yo ya os digo Que yo Aunque no tenga ganas De comer Que me pasa Cuando me encuentro así Con dolor de cabeza Y con frío Me obligo a comer Algo Porque si no comes El cuerpo A la siguiente comida Reserva todo Entonces si le das Aunque sea un poquito Ya sabe Que le has dado Y a la siguiente comida Pues no reserva Y nada Pues nada Quería saber Como estáis Mañana a ver si estoy bien Y hacemos un directo Si os apetece Hacemos un directillo Mañana miércoles Hablamos un ratito Y nada Proponerme ahora O no sé Lo que queráis Yo no tengo problema Y bueno A las cuatro De cuatro Cuatro y media Tengo Con la profesora de inglés Tenemos una Un video chat Tres Tres alumnos Y la profesora Para practicar el speaking Para que no se nos olvide Un poco el speaking de inglés Me encanta Esa iniciativa De la profesora Porque Mi inglés Ya sabéis Que es pésimo 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 I don't know Como diría Yo no hablo No, no, no Yo aprobé Un B1 De inglés En el Acceso a la universidad Lo hice con francés En el grado superior Lo tuve que hacer Por inglés Y aprobé La asignatura de inglés Y la aprobé Con nota No, no aprobé Con Pero era base De estudiar No de entender No de hablar No de Entonces Yo no me podría presentar ahora A una o dos de inglés Porque suspendería Y la verdad es que Es mi reto Aprender inglés En esta vida Para mí El Sí, my name is Eva O cosas así I am No, I am from Cuyera In Valencia Perfecto Muy bien Todo lo que tú quieras Pero ya está No No podría defenderme Mucho más en inglés Entonces Estoy repasando Desde el Nivel Cero de inglés Los libros Estoy haciendo los ejercicios Desde el My name is Del I am I am You are It is Pues eso Y los números Los días de la semana Los estoy repasando Todo, todo, todo Todo Ahora que tengo tiempo No tengo nada que hacer No tengo ningún estrés No tengo que ir a comprar Ni ir al médico Ni nada Y nada Y a esperar Yo lo que creo Es que me he resfriado Un poquillo Pero no le quiero decir nada Ana Porque está muy neurótica Está pensando Claro, ella es de riesgo Pero por otro lado Está pensando Que si a mí me pasa algo A su padre le pasa algo A José le pasa algo Ella qué va a hacer Se va a quedar sola Y bueno, pues Estaba preocupada Porque José el otro día Cogió frío Cuando lo del coche Y no le ha pasado nada A papi Pues no Hoy he hablado también Con su padre Con su padre Que está bastante más animado Y bueno Se ha puesto más contenta De saber que estamos todos bien Hemos hablado con su abuela paterna Y todavía se ha alegrado el todo Porque le han dicho Que el abuelo no sale a casa El abuelo tiene un problemilla También así Es mayor Es más mayor Entonces pues Ella no quiere que sus abuelos Se pongan malos Cuando le dijeron Que mi madre está en casa Que ya no va a trabajar Se puso más contenta Vamos, que ella nos quiere Tener a todos Bajo el techo De casa Vigilados Que no nos pase nada Y bueno Pues No podemos evitar Que nos preocupemos Y no lo podemos evitar Yo he dicho Ana Si es que si yo lo paso Ya está Si yo lo paso Ya lo he pasado Yo Con quedarme en mi casa Porque hay gente Que lo está pasando en casa Siempre que no tengas Problemas respiratorios Te quedas en casa Al hospital solo vas Si tienes problemas respiratorios Necesitas un aparato Pero hay familias Que lo están pasando en casa Entonces si lo estás pasando en casa Una vez que lo pasas Eres inmune Ya no volvés a pasarlo más No es como un resfriado Que te puede resfriar cada año Bueno Que las pastillas Otra cosa Las pastillas de alergia Están haciendo efecto Ya veis que me toco menos la cara Me pica bastante menos Y bueno También es eso He empezado He tenido que duplicar medicación Y eso también igual Me ha dejado un poco más Plof de lo normal Mi doctora me ha dicho Que si vemos Que siguen los dolores De los huesos Porque sigue el mal tiempo Muchos días Tengo que empezar a pensarme En subirme la dosis De los parches Ya no serán 125 Serán 150 Y para mí Subirme la dosis De los parches Significa estar una semana Malísima Porque es Acostumbrar al cuerpo A más morfina Y yo no quiero No quiero más morfina Quiero menos Pero mientras duren los dolores No me queda de otra Espero seguir aquí Al pie del cañón Grabándoos Nuestro día a día De 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 estar en casa Por cierto Los amantes de Virti Dancing La están dando en la tele Grabaros pues Como lo estamos llevando Porque Así por lo menos Entretenemos O sea Hacemos pensar en algo diferente Mira ya está Esta ya está mala O mira Oye mira que bien Hoy lo que han hecho Mira que deberes Más divertidos hacen No sé Es una forma de entreteneros De que De que sigáis pa'lante Todos los días A las 8 Aquí en mi Quien cuyera En mi calle En las de alrededor Que es lo que se oye Salen Todos 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 los días A aplaudir Hoy me han pasado Un vídeo De un Restaurante Un bar de estos De carretera Que para camioneros No les permiten Abrir las puertas Todos los negocios De hostelería Les han obligado A cerrar Entonces ha puesto Una especie de camioncito En el que Han puesto Coca-Cola Café Leche Termos Con leche Café caliente Han puesto Algo de repostería De magdalenas Croissanes Y hay un cartel Que pone No dejar Dinero Por favor Coger Solo para camioneros Coger lo que necesitéis Es Una iniciativa Muy 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 bonita Porque mi marido Dice que hay muchos sitios En que ya no los dejan entrar Ni a tomarse un café Y pensar que Están en la carretera Hace frío Hace frío Ahora hace frío Pero bueno A veces no puede entrar Ni al baño Hay sitios en que Solo dejan entrar A camioneros A los baños Hay sitios en los que No dejan entrar a nadie Y es lo que él dice Si tengo que ir al baño Tengo que asearme ¿Cómo lo hago? Pues con toallitas Se están aseando Él lleva el gel desinfectante Una botella Que podemos comprar A 12 euros Que nos la cobraron Antes de entrar A las empresas A cargar o descargar Les toman la temperatura Camionero que tenga fiebre No lo dejan entrar Me parece muy bien Él está conforme con eso Y nada Deseando que llegue el viernes Para que vuelva a casa Para saber que está bien Que no está pasando mal Y hay que vivir así Hay que Siempre Yo ya llevo con él Ahora el día 26 Hace 9 años Por cierto Hoy es el cumpleaños De mi hermano Eric Eric Feliz cumpleaños Que sé que me ves El día 26 Es el cumpleaños De mi hijo Jorge O sea dentro de dos días Y nuestro aniversario Llevaremos 9 años juntos De esos 9 años 8 Es camionero Y conozco esta vida Con él desde hace 8 años Prácticamente es lo único Que conocemos Pero en momentos así Es muy duro de llevar Es muy 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 duro El que no duerma cada día en casa El que no venga cada día a casa El no poder ver cada día Como se encuentra Hoy me ha dicho que tenía frío Y que se ha hecho un caldo O sea se ha hecho Él lleva De estos de carretilla Pues se ha cogido Un arroz de esos de carretilla Se ha puesto caldo Y se ha hecho un arroz caldoso Calentito Y te lo quedas pensando Y dices Madre mía No sé Que todas estas personas Que están ahí trabajando Por nosotros Y lo desagradecido Es que somos muchos Saliendo a la calle Cada dos por tres Que de hecho Aquí en Cullera Han mandado un aviso De que la policía Se va a endurecer En el tema De que Es que ya no es que salga uno Al perro Es que saca toda la familia Junta al perro Entonces van a endurecerse Porque hay policías Que ven a la misma persona Con el perro 15 veces al día Ya están Utilizando Ese salvoconducto De poder sacar al perro Para estar todo el día En la calle Y eso pues tampoco es Y se van a endurecer Las Las multas Y A lo mejor Lo que hasta ahora Eran avisos Ahora serán multas Dos personas Sacando a un perro No han necesario Dos personas Yendo a comprar No es necesario Con que vaya uno Llega Es que no estáis De vacaciones Y bueno Espero que Se endurezcan Con quien se tiene Que endurecer Obviamente Y no con quien No Con quien no tiene culpa Bueno Pues nada Hoy os he dado Uy Hoy os he dado Una muy buena charla Demasiado creo yo Y os voy a dejar Ya hasta mañana Que mañana espero Que sea un mejor día Ya sabéis que hay días buenos Días malos Hoy me ha tocado El domingo estuvieron José y Ana Todo el día durmiendo Y todo el día plof Y hoy me ha tocado a mí Así que Nos vemos Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana